Hoy nos movilizamos en el marco de un paro provincial muy fuerte, un paro que fue respuesta a la última convocatoria a la mesa paritaria, donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires vuelve a ratificar una política de ajuste sobre nuestros salarios, y entonces los trabajadores de educación realizamos este paro. También una movilización que esta vez lo hacemos junto con los judiciales y los médicos de SICOP. En esta jornada de paro con una altísima adhesión en toda la provincia de Buenos Aires, pese al intento de dividir y de fragmentar nuestra lucha con las amenazas constantes del gobierno, estamos aquí los docentes firmes reclamando por un salario digno, por un salario justo, pero también reclamando presupuesto para la educación, para que se modifiquen las condiciones edilicias, para que haya comedores escolares con alimentación saludable para todos los pibes que lo necesitan, y para que se nombren todos los cargos docentes que están faltando e impidiendo que nuestros pibes tengan clases con continuidad. Estamos de pie, que vamos a seguir peleando, y que lo estamos haciendo en una estrecha unidad, pero fundamentalmente porque lo que estamos pidiendo es absolutamente sensato. sobre un salario de 9.800, un peso que lo tiene congelado desde hace 11 meses, le decimos a la gobernadora, con ese dinero los trabajadores no vivimos, necesitamos urgente ese aumento salarial y la devolución inmediata de todos los descuentos. tuvimos descuentos brutales en cada uno de los salarios de los trabajadores y se creían que con eso nos hacían agachar la cabeza. la respuesta la dimos hoy, 90% de acatamiento al paro docente. Respaldamos la lucha de los SAC, respaldamos la lucha de los docentes de Santa Cruz. Tienen que cobrar su salario, tienen que tener paritaria, tienen que resolver y aumentar lo que está dando por los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires. Vamos a organizar con los papás de las escuelas especiales y con las escuelas especiales un rechazo y acciones contra la brutalidad del gobierno nacional de quitar las pensiones por discapacidad. Si ellos tienen la decisión de cambiar la estrategia, convocarnos, dignarnos un trato respetuoso y aumentar la oferta salarial, nosotros estamos en condiciones de poder avanzar y resolver el conflicto. Mientras eso no pase, en SUTEBA, la CTA de la provincia de Buenos Aires, los gremios como ATE, como SICOP, como judiciales, el Frente de Unidad Docente va a seguir reclamando porque no vamos a firmar ninguna pauta a la baja hasta que no haya paritaria nacional, hasta que no haya un salario digno en la provincia y hasta que no haya aumento de presupuesto no se termina este conflicto. Gracias compañeros. Mucha fuerza, unidad, organización y construcción colectiva. Gracias.